Leslie Shaw Qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Nadie que me estrese, nadie que me siga Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero sin pedir permiso Yo soy bien soltera y soy feliz sin compromiso Y hoy los tengo en jaque entre la espalda y la pared Me cuido en mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, más me saboreo Le echo leña al fuego como ve Ay qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Voy deliciosa pa' la rumba, a gastar la funda Ya no hay palabra que me confunda No, ando suelta como gavete Estoy en modo de si no te gusta vete La leona está lista para darse tu banquete Mientras tanto quiero un baby que me apriete Sé que cuento detrás, baby ya son siete Los que quieren que más miles de su tete Su foto pa' que el otro te respete La noche está pa' desquitarme Hoy quiero beber, vacilar y fumar Estoy muy buena pa' problemas Por ahora no me pienso enamorar Cuando estoy puesta pa'l amor Solo quiero un poco de calor Me volví así, yo no era así Hoy no se vale ir a dormir Ay qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Hoy se come, se jode y se bebe Hoy se come, se jode y se bebe Hoy se come, se jode y se bebe Let me show, let me show me, girl Se come, se jode y se bebe Alía